El rey de la máscara. El cura de San Rosendo de Gondar, un viejo magro y astuto, de perfil monastico y ojos enfoscados y parduscos como de Alimaña Montes, regresaba a su rectoral a la caída de la tarde, después del rosario. Apenas interrumpían la soledad del campo, aterido por la invernada, algunos alamos desnudos. El camino, cubierto de hojas secas, flotaba en el rosado vapor de la puerta solar. Ala, en la revuelta, alzabase un retablo de animas, y la alcancia destinada a la limosna mostraba, deserrajada y rota, el vacío fondo. Estaba la rectoral aislada en medio del campo, no muy distante de unos molinos. Era negra, decrepita y arrugada, como esas viejas mendigas que piden limosna, arrostrando soles y lluvias, apostadas a la vera de los caminos reales. Como la noche se venía encima, con negros barruntos de ventisca y agua, el cura caminaba deprisa, mostrando su condición de cazador. Era uno de aquellos cabecillas tonsurados que, después de machacar la plata de sus iglesias y santuarios para acudir en socorro de la facción, dijeron misas gratuitas por el alma de su malacarregui. A pesar de sus años conservabase erguido, halagando el cuello de un desdentado perdiguero, que hacía sentinela en la solana, entró el parroco en la cocina a tiempo que una moza aldeana, de adema hambrioso y rozagante, ponía la mesa para la cena. Que se trajina, Sabel. Vea, señor tío. Isabel, sonriente, un poco sofocada por el fuego, con el floreado pañuelo anudado en la nuca para contener la copiosa madeja castaña, con la camisa de estopa arremangada, mostrando hasta más arriba del codo los brazos blancos, blanquisimos, rubia como una espiga, moína como un recental, frondosa como una rama verde y florida, mostraba sobre la boca del pote la fuente de rubias filloas, el plato clásico y tradicional con que en Galicia se festeja el antruejo. Catolas el cura con golosina de viejo regalón, y después, sentándose en un banquillo al calor de la lumbre, sacó de la faltriquera un trenzado de negrísimo tabaco, que picó con la uña, restregando el polvo entre las palmas, procediendo siempre con mucha parsimonia. Jallabase todavía en esta tarea cuando los tenaces ladridos del perro, que corre aventeando de un lado a otro, parándose a arañar con las manos en la puerta, le obligaron a levantarse para averiguar la causa de semejante alboroto. Condenado animal. Sabel murmura un poco inmutada. Estara rabioso. Rabioso, buena gana. Si estuviese rabioso no ladraba así. A esta sason rompió a tocar en la vereda tan estentorea y desapacible murga, que parecía escapada del infierno. Repique de conchas y panderos, lugubres mugidos de bocina, sones estridentes de guitarros destemplados, de triángulos, de calderos. Abrió Sabel la ventana, escudriñando en la oscuridad. Pues si es una mascarada. Apenas divisaron a la moza los murguistas, empezaron a aullar dando saltos y haciendo piruetas, penetrando en la casa con el vocerio y llanesa de quien lleva la cara tapada. Eran hasta seis hombres, tiznados como diablos, disfrazados con prendas de mujer, de soldado y de mendigo. Antiparras negras, larguisimas barbas de estopa, sombrerones viejos, manteos remendados, todos guiñapos sordidos, húmedos, asquerosos, que les hacían de repugnante agüero. En unas angarillas trallan un espantajo, vestido de rey o emperador, con corona de papel y cetro de caña. Por rostro pusieran le groserísima careta de cartón, y el resto del disfraz lo completaba una sabana blanca. Instoles el cura con tosca cortesía a que se descubriesen y bebiesen un trago, mas ellos lo rehusaron farfullando cumplimientos, acompañados de visajes, genuflexiones y cabeceos grotescos. Habían posado las angarillas en tierra y asordaban la cocina, embullando muy safiamente al eclesiástico y a la moza, que no por eso dejaban de celebrarlo con risa franca y placentera. Solamente el perro, guarecido bajo el hogar, enseñaba los dientes y se desataba en ladridos. El parroco insiste en que habían de probar el vino de su cosecha, y acabó por incomodarse. Mejor no se hacía en diez leguas a la redonda. Era puro como lo daba Dios, sin porquerias de aguardientes, ni de azucares, ni de campeche. Encendió un farolillo, descolgó una llave mohosa de entre otras muchas que colgaban de la ennegrecida viga, y descendió la escalerilla que conduce a la bodega. Desde abajo se le oyó gritar. —¡Sabel! Trae el jarro grande. —¡Voy, señor tío! Sabel apartó del fuego la sartén, descolgó el jarro y desapareció por la oscura boca, que la trago, como un monstruo. Entonces, uno de los enmascarados se acercó a la ventana y la abrió lentamente, procurando no hacer ruido. Una rafaga de viento apagó el candil, dejando la habitación a oscuras. Solo se distingue el fulgor rojo, sangriento de la brasa, y la diabólica fosforencia de las pupilas del gato, que balanceaba dulcemente la cola adormilado sobre la caldeada piedra del hogar. De repente reinó un profundo silencio. Una voz murmuró muy bajo. —No pasa un alma. Pues andando. Buscaron a tientas la puerta y desaparecieron como sombras. En la escalerilla de la bodega resonaban ya las pisadas de los huéspedes. Sabel venía adelante y se detuvo, sin atreverse a andar en la oscuridad. Por la ventana que los otros habían dejado abierta alcanzaba a ver el cielo anubarrado y el camino blanco por la nieve, sobre el cual calla trémulo y melancólico el lunar. —Se han ido. Isabel tuvo miedo sin saber por qué. El cura, que venía detrás con el farolillo, repuso jovial. —¡Qué granujas! Ya volverán. Como no habían de volver. Allí en medio de la cocina estaba el rey, grotesco en su inmóvil gravedad, con su corona de papel, su cetro de caña, el blanco manto de estopa, la bufonesca faz de cartón. —Isabel, ya repuesta, adelanto algunos pasos y le acerco el jarro a los labios. —¿Quieres beber, señor rey? Al separarlo, después de un segundo, la careta se corrió hacia abajo, descubriendo una frente amarilla, unos ojos vidriados, pavorosos, horribles, movía en santísima. Y la moza, horrorizada, retrocedió hasta tropezar con la pared. El cura la increpó. —¡Qué damita eres tú! —No, no, señor tío. Pero es un difunto. Y, estrechándose contra el viejo, se aproximaba palpitante, con ese miedo de las mujeres aldeanas que las impulsa a mirar, a acercarse, en vez de cerrar los ojos y de huir. El parroco tiró de la careta con resolución. Luego alzó el farol, proyectando la luz sobre el inmóvil y blanco enmascarado. Le contemplo atentamente, dilatados los ojos por ávida mirada de estupor, y bajando el farolillo, que temblaba en su mano agitada por bailoteo senil, murmuro en voz de mudada y ronca. —¿Tú le conoces, muchacha? Ella respondió. —Es el señor Abad de Bradómin. —Sí, mañana le aplicaremos la misa por el alma. Sabel temblaba con todos sus miembros, y gemia preguntando qué hacían, lamentando su mala estrella, lo que iba a hacer de ellos si la justicia se enteraba. —Tío, señor tío. Podemos avisar en el molino. El cura meditó un momento. —No, hay menos que en ninguna parte. Me parece que conoce a los dos hijos del molinero. Pero podemos enterrarlo en el corral, junto a los naranjos. Y si lo descubren los perros como al criado del vinculero de sobran. —No se recuerda. Pues con el aquí no hemos de estarnos. —¡Ay, tojo! —Alguno hay. Entonces el parroco fue a la ventana y la cerró, poniendo la tranca, y lo mismo hizo con la puerta. Ahora cumple hacer callar a ese perro. Al que llame no se le contesta. Así se hunda la casa. —¿Entiendes? Quitose el levitón, y empuñando una horquilla bajo a la bodega. A poco volvió con un inmenso haz de tojo y otro de paja. Los dejó caer de golpe delante de Sabel, que estaba acurrucada junto a la lumbre, gimiendo con la cara pegada a las rodillas, y la ordenó que pusiese fuego al horno. La rapaza se enderezó sumisa, sin dejar de temblar, pálida como un espectro. No tardaron las llamas, con música de chisporroteos y crujidos de leña seca, en cubrir la chata y negra boca del horno. Se alargaban llegando hasta el medio de la cocina, como una bocanada de aliento inflamado. Sus encendidos reflejos daban a la libida faz del muerto apariencia de vida. El cura le desató de las angarillas, y haciendo a Sabel que se apartase, metióle de cabeza en el horno. Pero como estaba rígido, fue preciso esperar a que se carbonizase el tronco para que el resto pudiese entrar. Cuando desaparecieron los pies, empujados por la horquilla con que el parroco atizaba la lumbre, Sabel, casi exanime, se dejó caer en el banco. ¡Ay! Nuestro señor, ¡qué cosa tan horrible! El cura le dijo que si bebia un vaso de vino cobraría ánimo, y para darle ejemplo, se llevó el jarro a la boca, donde lo tuvo buen espacio. Sabel seguía lloriqueando. De por fuerza lo mataron para robarlo. Otra cosa no pudo ser. Un bendito de Dios que con nadie se metía. Bueno como el pan. Respetuoso como un alcalde mayor. Caritativo como no queda otro ninguno. Virgen Santísima, ¡qué entrañas tan negras! ¡Madre bendita del señor! De pronto cesó en su llanto, se levantó, y con esa previsión que nace de todo recelo, barrió la ceniza y tapó la negra boca del horno, con las manos tremulas. El cura, sentado en el banco, picaba otro cigarrillo, y murmuraba con sombra calma. ¡Obre Bradómin! ¡Balate Dios la hornada! Ramón María del Valle, Inclan. Ramón Valle y Peña, Villanueva de Arosa, 28 de octubre de 1866, Santiago de Compostela, 5 de enero de 1936, también conocido como Ramón del Valle, Inclan o Ramón María del Valle, Inclan, fue un dramaturgo, poeta y novelista español, que formó parte de la corriente literaria denominada Modernismo en España y se encuentra próximo, en sus últimas obras, a la denominada Generación del 98. Se le considera uno de los autores clave de la literatura española del siglo XX. Novelista, poeta y autor dramático español, además de cuentista, ensayista y periodista. Destaco en todos los géneros que cultivo y fue un modernista de primera hora que satirizó amargamente la sociedad española de su época. Nació en Villanueva de Arosa, Pontevedra, y estudió derecho en Santiago de Compostela, pero interrumpió sus estudios para viajar a México, donde trabajó de periodista en el Correo Español y el Universal. A su regreso a Madrid llevó una vida literaria, adoptando una imagen que parece encarnar algunos de sus personajes. Actor de sí mismo, profesó un auténtico culto a la literatura, por la que sacrificó todo, llevando una vida bohemia de la que corrieron muchas anécdotas. Perdió un brazo durante una pelea. En 1916 visitó el Frente Francés de la Primera Guerra Mundial, y en 1922 volvió a viajar a México. Por su vinculación con el carlismo en 1923 fue nombrado caballero de la Orden de la Legitimidad proscrita por Jaime de Borbón y Borbón, Parma. Respecto a su nombre público y literario, Ramón del Valle, Inclan es el que aparece en la mayoría de las publicaciones de sus obras, así como en los nombramientos y ceses de los cargos administrativos institucionales que tuvo en su vida. El nombre de Ramón José Simón Valle Peña solo aparece en los documentos de la partida de bautismo y del acta de matrimonio. Como Ramón del Valle de la Peña solo firma en las primeras colaboraciones que realiza en su tiempo de estudiante universitario en Santiago de Compostela para café con gotas. Semanario satírico ilustrado. Con el nombre de Ramón María del Valle, Inclan se le encuentra en algunas ediciones de ciertas obras su época modernista, así como en un texto igualmente de su época modernista, que responde a una particular autobiografía. No solo el mismo toma a veces este nombre durante esta época literaria, sino que también Rubén Darío igualmente así le declama en la balada laudatoría que envía al autor el alto poeta Rubén, 1912. Por otra parte, tanto en la firma holografa que aparece en todos sus textos manuscritos, como en el membrete del papel timbrado que utiliza, solo indica Valle, Inclan, a secas.